Aparentemente, en las altas instancias de la Policía Nacional, eso no se quería que se conociera. ¿Por qué? Bueno, uno lo que esperaba es que las investigaciones dijeran y hasta dónde podían llegar esas responsabilidades. Pero yo entiendo que ella, al estar informada, al decirle, al contactar de toda esa situación, y no ve que la institución de ella era un paso al frente, como dice Miguel, inmediatamente disponer el arresto de las personas que estaban haciendo eso y que de buenas a primeras que desertan. Entonces yo lo que creo que ella dio, lo hizo público para que haya la obligatoriedad de hacer una investigación que todavía no se ha hecho. Pues sí, perdóname, Cáceres, pero sí desertaron. Pero entonces la alta dirección de la policía, entiendes, el antiguo jefe, su jefe y demás, debe saber cuántos eran y quiénes son, porque si desertaron. Tú puedes decir que desertaron. ¿Quiénes, Héctor? Desertaron. Sí, pero ¿quiénes desertaron? ¿Cuántos desertaron? Porque ya usted dijo desertaron. Ok, había personas. ¿Cuáles son? ¿Cuántos? Pero es que nadie ni siquiera ha hablado nada, Miguel. A propósito, yo leí que la ministra de Interior había aumentado su seguridad. Lo que dice, eso coincidió en esos días. Lo que dicen es, porque ni siquiera el periódico el día que da la información de la fecha, lo que dice eso lo atribuye a Fuentes. Ni siquiera que la policía no ha dicho nada, absolutamente nada de eso. Nada, absolutamente nada de eso. El matutino del día averiguó por su lado y difundió la información. El traslado del director intendente de la policía hace algunos días atrás. Fue separado del cargo. Yo lo que creo es, bueno, realmente en este gobierno están ocurriendo muchas cuestiones que uno quiere entenderlas, y como ciudadano y como periodista no logra entenderlas. Pero en este caso, la exdiputada, exsenadora y actual ministra del Interior, Farideh Raful, debe, por proteger su imagen, por proteger su historia, porque una persona que cree en eso, hija de un gran intelectual, un historiador como es don Tony Raful, el embajador nuestro en Italia actualmente, la persona que cuida, entonces ella para su presente y su futuro, como dije, tiene que decirle a la sociedad dominicana, no a mí, a la sociedad dominicana en su conjunto, ¿qué pasó? Porque ella desnudó el problema, hay que decirlo. Sí, pero ¿qué pasó? ¿Dónde está esa gente? Sí, pero también el director de policía, siendo el responsable de eso, y que si su superior a inmediato, o el ministerio sombrilla de esa institución, hiciera una denuncia, era para él inmediatamente convocar una rueda de prensa y decir, sí, se han producido tales y tales arrestos, mientras avanzan las investigaciones.